Reto 30 días de oración por tu pastor. Día 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6.5. Ora que tu pastor ame a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Ora que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón con poder y que él pueda valorar y seguir prioridades bíblicas.